Amaya, ya sabes que me encantaría estar contigo en una de las estapas, disfrútalo mucho, sigue las flechas, abrete la mente a conocer a gente, que hay gente súper interesante y unos súper paisajes como estos, que ahora mismo me pillas en Portugal haciendo el camino portugués. Ya sabes que te quiero mucho, disfrútalo mucho. Gracias.